Alice Kochman, 1923 a 2014 nacida en Albany, Georgia, fue la primera mujer afroamericana en ganar una medalla de oro olímpica. Destacó en el salto de altura. En los Juegos Olímpicos de Londres 1948, saltó 1.68 metros, llevándose la medalla de oro. Esta victoria fue histórica, desafiando la discriminación racias y la falta de oportunidades para atletas afroamericanos en los Estados Unidos en ese momento. Tras su retiro del atletismo, Alice Kochman continuó siendo una inspiración para muchos, especialmente para las atletas afroamericanas que seguían sus pasos. Su legado perdura como inspiración para atletas de todas las razas. Fue incluida en el Salón de la Fama del Atletismo de Estados Unidos en 2004. Deja un impacto duradero en el mundo del deporte y como un símbolo de perseverancia.